Música Como todos los días hacemos un breve recorrido por los diferentes portales comenzamos con el Rosaleño Digital, por acá ya tenemos una noticia empleada Buscan regular el uso de agroquímicos en el distrito Este es un proyecto presentado por el Frente para la Victoria tendiente a normar el uso de agroquímicos en nuestro distrito Asistieron por la Agencia de Extensión Bahía Blanca de Linta los ingenieros agrónomos Andrea Laurí y Jerónimo De Leo por la Oficina de Extensión Coronel Rosales la ingeniera agrónoma Silvina Bracamonte por la Federación Agraria en Delegación Bajo Hondo su presidente el doctor Pablo Rossi y el productor Diego Diomedi Como dije es un proyecto presentado por el Frente para la Victoria para la regulación de agroquímicos y nació de la inquietud de vecinos, docentes y alumnos de la Escuela Agropecuaria de Bajo Hondo y en virtud de la Ley Provincial 10.699 y su derecho reglamentario 499-91 que normatiza distancias para la fumigación aérea en las proximidades de poblaciones como la falta de control en el territorio por parte de la autoridad de aplicación Planteamos la necesidad de controlar la correcta aplicación y manejo de agroquímicos adecuando la legislación nacional y provincial protegiendo la salud de la población de los poblados cercanos Bueno, entonces, proyecto presentado por el Frente para la Victoria para regular el uso de agroquímicos en el distrito Vamos a otra noticia Limpian conductos pluviales en el Parque San Martín Trabajo de limpieza de un importante sector de la red de conductos pluviales en el barrio Parque San Martín están realizando empleados de la empresa porteña Nisotex Sociedad Anónima conjuntamente con los secretarios de obras y servicios del municipio Puntualmente realizan la limpieza del troncal ubicado en calle Rodríguez Peña su ramal de la calle 11 de Septiembre y el conducto principal de calle Poirredón Por aquí podemos ver las fotos de las tareas que se están realizando en, como dije, en el barrio Parque San Martín Seguimos con esta noticia Primeros podios para rosaleños en los torneos bonaerenses Los primeros podios lograron deportistas rosaleños en Mar del Plata donde se están llevando a cabo las finales del torneo Buenos Aires en la provincia Se trata de las medallas de bronce que logró el equipo 3D en gimnasia artística y Gabriel Gértice en atletismo especial representando la escuela 502 y el resto de los atletas continúan en las distintas fases de la competencia buscando los mejores resultados y todas las delegaciones se encuentran en buenas condiciones El día de ayer le decíamos del campeonato mundial de patinaje artístico donde participó Roller Dream que es un equipo de Bahía Blanca si tuvieron la posibilidad de verlo realmente fue emocionante las chicas lo hicieron muy bien quedaron en segundo lugar el equipo Roller Dream que pertenece al Club Olimpo de Bahía Blanca donde tiene a dos chicas de la ciudad de Punta Alta a Paola Cordano o Paula Cordano no recuerdo bien el nombre y a Miranda otra de las chicas que estuvieron en la competencia de ayer lo bueno de esto es que los dos primeros podios fueron para la Argentina este campeonato se realizó en Cali en Colombia y en tercer lugar quedó Colombia pero bien bien entonces por el equipo Milenium de la provincia de Santa Fe y el equipo del Club Olimpo el Roller Dream felicitaciones para ellos también bueno quería olvidarme de esto y por supuesto lo estábamos desarrollando y bueno por aquí los chicos que viajaron a Mar del Plata para los Juegos Buenos Aires en la provincia bueno como les comenté los primeros podios que ya fueron llegando vamos a esta información ayer hablábamos de declaraciones que hizo el intendente Holzman que trajo repercusión con el candidato intendente Fernando García y bueno Holzman reafirma lo que lo que dijo y trajo polémica que es el pedido de corte de boleta se dirigió a los que votan a otros partidos fuera del Frente para la Victoria que opten por el corte y nos voten a nosotros contestó a García asegurando que la IBR traccionó el Frente para la Victoria más votos que García bueno polémicas declaraciones que traen repercusiones ¿no? a un mes de las elecciones generales del 25 de octubre se acentúan los cruces entre los candidatos y el intendente Oscar Holzman salió al cruce de las críticas que recibió del candidato del Frente para la Victoria Fernando García aunque reafirmó el llamado al corte de boleta desde la IBR adherimos a la boleta de Daniel Scioli porque todas las obras que hemos hecho las hemos traído de provincia y de nación de hecho en mi discurso en el acto de egresados de la escuela local de policía dediqué un párrafo en especial para Scioli y el ministro de seguridad Alejandro Granados por el trato especial que le han dedicado a nuestro distrito siempre esto lo sostuvo el candidato vecinalista y actual jefe comunal nos vamos a Mega y de ahí vamos a destacar algo que ya tenemos por aquí abierto para desarrollar bueno esta es la nota que pudieron ver también hace un rato con la gente de Basura Cero en la sociedad de Fomento Amigos de Pehuenco que está realizando esta jornada el día de mañana la inquietud fue puesta a consideración de la opinión pública desde la sociedad de Fomento Amigos de Pehuenco instituciones y vecinos inquietos que piden respuesta lo que quieren lograr es como nos comentaba también hace días atrás el ingeniero Oscar Holzman nuestro intendente sobre lo que es los residuos sólidos urbanos bueno todo esto trata esta noticia que tenemos aquí en esta nota de Radio Omega nos vamos a otro otra noticia que tenemos por acá que lío que me estoy mandando hoy el instituto de formación docente número 79 informa a la comunidad que se realizará un debate de candidatos a intendente por el partido de coronel de marina Leonardo Rosales el mismo se va a llevar a cabo el día lunes 5 de octubre en las instalaciones de dicha casa de estudios en el horario de 18.30 horas y el moderador va a ser el profesor Edgardo Pereira Oliveros así que debate de candidatos el segundo porque el primero es el de la USIAPA que se hace el 30 y este va a ser el segundo vamos a otra noticia que tenemos por acá inscripción 2015 para carrera de oficiales cuerpo y comando e intendencia la Armada Argentina está informando a la comunidad que se encuentra abierta la inscripción para el ingreso a la escuela naval militar a la carrera de oficiales para el cuerpo comando e intendencia los requisitos para el ingreso sea argentino nativo o por opción tener menos de 22 años de edad al 31 de diciembre del corriente año haber aprobado el nivel de educación secundaria cumplir con las condiciones psicofísicas establecidas y ser soltero o soltera la inscripción cierra el 13 de noviembre para mayor información se dirigen a la oficina de ingreso de Puerto Belgrano la escuela de oficiales de la Armada o a los teléfonos 02932 4866 04 o 4866 10 o 66 16 esto es delegación naval Bahía Blanca en Sarmiento 20 o al teléfono 0291 452 75 67 también pueden consultarlo a través de internet en www.escuelanaval.mil.ar o en www.ingreso.esoa.edu.ar si estás interesado nos vamos a la brújula y vamos a ver qué destacamos por acá bueno por acá vamos a destacar esta que tenemos por aquí y esto que también lo deben haber escuchado en las noticias breves que hicimos en el día de hoy sobre los casos de triquinosis los abogados de Suris van por todo ahora piden su libertad en la causa por evasión luego que el tribunal oral en lo criminal federal fallara a su favor y lo absolviera en la causa por narcotráfico el abogado de Juan Ignacio Suris Leonardo Gómez Talamoni ya inició las gestiones para solicitar su libertad es que Suris permanece detenido porque rige la prisión preventiva que le dictó la justicia en la causa de las facturas truchas resolución adoptada por haberse mantenido prófugo en otra causa la de narcotráfico y bueno ahora como ya quedó absuelto de este último delito su defensa entiende que tampoco debería persistir la prisión preventiva bueno vamos con esta noticia internan a otra persona por triquinosis son cuatro los pacientes asistidos en el hospital Pena región sanitaria uno confirmó que en las últimas horas una nueva persona debió ser internada en el hospital Pena ante el brote de triquinosis que está afectando a la vecina ciudad de Bahía Blanca además el mismo ratificó que ya son más de 110 los pacientes afectados por consumir chorizo seco contaminado con el parásito trichinella espiralis proveniente de un criadero clandestino lo que hay que tener en cuenta en estos casos es ver bien de dónde viene el producto para poder consumirlo el organismo indicó que además todos los involucrados fueron encuestados por profesionales médicos ya que pueden constituir posibles casos graves que necesiten internación los pacientes fueron entrevistados por infectólogos del Pena que según criterio médico decidirán la administración de medicación la totalidad de los afectados deberán presentarse en el lavatorio del nosocomio en donde se les tomará una muestra de sangre para analizar entonces cuatro casos de trichinosis en Bahía Blanca y a tomar por supuesto las precauciones necesarias antes de consumir un producto verificar bien de dónde proviene así de esta manera hicimos una repasada por los diferentes portales de internet agradecemos a la brújula punto com a radio omega 97.5 y el Rosaleño Digital